Tras atravesar un divorcio, un hombre en pleno duelo solicitó el apoyo de Hush Hush, el sitio que enlaza a consumidores acaudalados con proveedores de productos de lujo, para fabricar una muñeca sexual con los mismos rasgos de su ex. Según el relato del cliente de 35 años, a finales del 2017 su entonces esposa decidió separarse argumentando que el amor había terminado y desde allí se siente despojado, pues se trata de la única mujer que ha conocido y porque no confía en ninguna otra. Para facilitar la misión, el usuario quien se niega a tener sexo con otra mujer que no sea su ex aseguró contar con cientos de fotografías de la susodita. Robarle las tangas a su vecina le trajo consigo dos años de cárcel, luego de que se demostrara que había sustraído por lo menos tres prendas de una localidad en Peñafiel, España. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2018, cuando estuvo a punto de recibir no dos, sino cuatro años de condena. Pero tras admitir públicamente los hechos, el juez aceptó reducir el castigo a la mitad, además de obligarlo a pagar 400 euros, 8,731 pesos el costo total de la ropa interior. Las autoridades dieron con la identidad del responsable gracias a las cámaras de seguridad de la vivienda. En las imágenes se la aprecia acercándose a las tangas en más de una ocasión. Las manos y los brazos de ese sujeto de Bangladesh están llenas de impresionantes verrugas en forma de corteza, que por su similitud con la de los árboles, le han atribuido el mote de hombre árbol. Y aunque podría parecer simpático, la realidad es que vive con mucho dolor. Adbulba Handal, de 28 años de edad, padece epidermodisplasia berruciforme, una rarísima enfermedad genética. A casi tres años de que se conociera su caso a nivel global, no se ve otra alternativa para acabar con el dolor que la mutilación de sus extremidades. También tiene verrugas en los pies, pero estas están menos extendidas, dijo a la AFP que había pedido ser tratado en el extranjero, pero no dispone del dinero para cubrir con los gastos.